Hola a todos y a todas, bienvenidos a la versión 6 de la aplicación Control de Inventario En esta versión vamos a explicar toda la parte de equipos Entonces, como insertamos o guardamos Y como se genera o de donde aparece este código o la clave del equipo Bueno, todo se maneja en la base de datos Como podemos ver, al darle clic en guardar se envían todos estos campos En la base de datos tenemos este procedimiento que ya lo tengo aquí abierto Ya lo tengo aquí abierto, entonces el recibe lo que es el usuario, el origen, el área, el concepto, el nombre del equipo y los demás datos Bueno, la ventaja, como se los decía en el capítulo anterior De un procedimiento es que nos permite hacer muchas cosas Bueno, les decíamos que esta parte de la clave siempre es la misma Entonces aquí tengo, declaro una variable Entonces lo que hago es que le concateno esto que nunca cambia Y adicional, según sea el ID que me llegue del área Obtengo el alias Entonces si vamos a la tabla áreas Entonces aquí tengo Si me llega el ID 1 Se concatena el alias LC Y lo mismo cuando es el ID 2 Volvamos a sacar el procedimiento Listo Luego viene el número del equipo Entonces aquí lo que hago es, como podemos ver Un select Entonces vamos a copiar este select Y veamos que nos trae Le doy a ejecutar Aquí me pide el ID Digamos que el concepto es 1 Veamos a ver que nos trae Como podemos ver Si el concepto es 1 Me trae el número 3 Este es el que se encarga de traer el último número de mi tabla de equipos Y según sea el concepto Voy aquí a mi equipo Y como podemos ver Tengo dos veces Tres veces El concepto El concepto 1 Que en este caso sería computadoras Entonces él me trae el último número que es el 3 Como lo podemos ver aquí Una vez me trae ese último número Que es el 3 Lo que hago es que A ese número 1 que él me traiga Le sumo 1 Si esta sentencia no me trajera nada Entonces me devolvería el valor 0 Como lo vemos aquí Ya una vez Tengo La clave que le voy a dar a mi equipo Tengo el número Entonces simplemente lo que hago es Insertar dichos datos en mi tabla Entonces aquí tengo Mi sentencia de insert Y aquí en el value Tengo los datos Tanto los que recibo como parámetros Y la clave Es el número del equipo Que son los que calculo dentro de mi procedimiento Clave de equipo y número de equipo Lo que hago es que se lo inserto Por tal razón No hay necesidad de Pedirle el resto de la clave Entonces todo se maneja En el procedimiento Ahora Lo que vamos a hacer es Ver como se maneja aquí En el código Aquí tengo mi Página de agregar equipo La cual tiene Lo que es la API CAIR El CSS para validar los campos Que es El túnel que se me muestra Cuando lo he guardado Como podemos ver Y el CSS que se encarga Del JS Es el que tiene Todos los Todas las validaciones Entonces Esto es un plugin Por decirlo así Que yo cree Y Como todo plugin Tiene su Requiere de unas especificaciones Para poder Ejecutarse Correctamente Entonces Aquí tengo agregado Mi equipo Mi JS Y lo primero que hago es Llamar A iniciar el validador Si yo Oprimo Control Y lo de clic Me lleva A mi JS Validador Esa es la primera parte Agregarlo A mi O invocarlo Desde mi Desde mi página Luego Debo colocarle A mi formulario Un ID Normalmente Lo que hago es Pongo El nombre De mi elemento Y El nombre De la página Donde estoy O como se va a llamar Por otro lado A los input Le agrego Este Alt Con este Alt Es que Mi validador Cuando yo Abandono Cuando pierde el foco Mi input Entonces El envía Tanto el nombre Como el alt Y Según sea el alt Es que El va a validar Si es Si solamente Permite letras Si solamente Permite la fecha O si solamente Permite el número Como lo podemos ver aquí Luego Manejamos Manejo Mi botón Mi botón Guardar Que es un tipo De botón Y Debe tener El mismo nombre Que el ID De mi formulario Y para el botón Resetear Simplemente Lo que hago es Guión de piso Y la Segunda parte Del nombre De mi formulario Con esta estructura Es que Se dispara El validador Si por Equio motivo Yo le quitara Esto Veamos Que pasa Primero lo probemos Aquí Estaba Cualquier cosa Si yo le doy Enviar Como pueden ver Aquí me manda El mensaje De que debo leer Una fecha Pero si yo le Corto esto O guardo Vamos a actualizar Una letra Y le doy Enviar Como se pudieron Dar cuenta Me lo inserto Ya no Valido No me validó La fecha Por el simple Hecho de que Le quite El alb Y Me agregó Ese registro Sin fecha de ingreso Colocamos nuevamente Alguna letra Le voy a enviar Perdón No actualicé La me voy a actualizar Alguna letra Le doy guardar Y ya me está validando Entonces Seguimos por acá Listo Esa era la parte De la validación Ahora Cuando yo le doy Click En guardar Lo que hago Es llamar A una función Entonces En mi JS Como podemos ver Cuando El input Con el nombre For Equipos Se oprima Click Llame a insertar Equipos Es lo que hace Que me llama A esta función Aquí lo primero Que hago es Validar Que todos los campos Estén llenos Si todos los campos Estén llenos Me vuelve verdadero Y simplemente Continúa Si los campos No están Diligenciados Según la necesidad De volver a falso Y no Seguirá con el proceso Bueno aquí Lo que hacemos Es un archivo JSON Y pues ya se lo había Aplicado Mi índice de valor Entonces en la opción 3 Y aquí lo que hago es De esta forma Tomo los valores De mi elemento De mi formulario Como podemos ver aquí Una vez los tomo Llamo a mi conexión A IAS Y envío por POS Al controlador Llevo a la carpeta Controlador Y mi archivo insertar Recuerden que Él va A la opción 3 Entonces Aquí en la opción 3 Como podemos ver Lo que hace es Recibo O tengo El ID del usuario Que esté logueado Y los demás datos Que estoy enviando Vamos a navegar Hasta Mi Mi función insertar Como podemos ver Recibe todos los parámetros Y lo que hace es Pasárselos A mi función De la base de datos Una vez llegue aquí A mi función Yaya se encarga De hacer El resto Según lo que Le había aplicado Vamos y vamos A área Y le doy guardar Digamos que Veamos que pasa Cuando intento Insertar Un nombre de área Que ya existe Si le doy guardar Vea un momento Bueno Después de una breve pausa Teníamos un pequeño errorcito En la base de datos Pasa que aquí Cuando me estaba validando Me estaba Retornando Más 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 De un valor Entonces Simplemente Debía Agregarle Esta Esta parte Aquí Limite 1 Para que solo me traiga 1 Entonces Si probamos Nuevamente A momento Que intento Insertar Un nombre Que ya existe O un alias No me lo va a dejar Si solamente Dejo el alias Y quito el nombre El no me lo va a permitir Siempre debe ser Nombre Y alias Totalmente diferente Eso ocurre Cuando Le doy Cuando Le intento insertar Uno que ya existe Lo mismo Pasa con el concepto Si intento insertar Un concepto O una clave Que ya existe Este no me va a dejar Como podemos ver En el caso del equipo Esa validación No No cuenta Ya que Una pantalla Puede estar Tanto en el área De cómputo Como en el área De Biomas En fin Y son Artículos Que se pueden repetir Constantemente Entonces Seguimos por acá Cerramos aquí Rápidamente Habíamos quedado aquí Se llama Procedimiento Y una vez Llegamos Procedimiento Ya Porque les había Explicado De manera Anterior Regresamos A esta parte Entonces Si no hay ningún error Simplemente Retorno a cero Y Una vez Retorna Se retorna Lo que hace Es que llama A la función CoreBandDone Entonces yo aquí Lo que hago es Tengo varios Casos Y según sea el caso Ejecuto una acción Una vez Una vez Ya regresa Por el caso 4 El valor Case Se lo doy En esta parte Como podemos ver Cuando llamo a listar Yo le doy un valor Al case Si quiero entrar Al caso 2 O al caso 3 En este caso Como podemos ver Le doy un valor Le doy un valor De 4 Entonces cuando el regrese Y llegue a esta parte Busca el case Y se va por el caso 4 Lo que hace es que me Muestra el mensaje Y un segundo Después Lo que hace es que Me refresca la página Por tal razón Ocurre Esto Cuando Yo le doy guardar Que simplemente Me mandan mensaje Y se recalca Automáticamente Listo pues Creo que Eso es Todo Por este video O mejor Expliquemos aquí Rápidamente Que pasa Para llenar Los select Entonces Aquí tengo Un comentario Para llenar El select Area Y un comentario Para llenar El select Concept Cuando llamo Al select 2 Aquí le doy El valor Al caso Y lo que hace Es va Y me llena El área Me llena El select Perdón Cuando llega A esta función Lo que hace Es Toma El select Area Y lo que Ya le había Explicado En capítulos Anteriores A través De Javascript Le creo Opciones A mis select Y lo mismo Pasa para Concept Bueno Cualquier duda Aunque tú Que tengas No olviden Deja su comentario Eso fue todo Por este video Y espero Que haya sido De su agrado Buen día